La semana pasada tuvimos dos hechos delictivos realmente muy importantes. Uno en el entorno de DELICEF, sobre la famosa calle TACA, un lugar realmente de concurrencia muy elevada. Y otro también que fue el robo de 18 columnas en lo que es Costanera Este específicamente. Por suerte, lo que es Costanera Este fueron solamente las columnas de iluminación, el sistema de cableado interno ya pudimos recuperar y nuevamente está en correcto funcionamiento. Y lo que es el TACA fue un poco más complejo, sobre todo por el hecho del vandalismo. No solamente fueron los cables que alimentan cada una de las columnas, sino el sistema subterráneo prácticamente quedó obsoleto, fue cortado en tramos, y los tres tableros que alimentan toda esa zona, que lógicamente nos dejó a todo un sistema sin iluminación. Estos hechos se van realizando y en nosotros nos llegan el reclamo correspondiente una vez que los sistemas se caen. Cuando estos sistemas se caen, en este caso de manera urgente, va a la Dirección de Alumbrado Público, Electromecánica, nuestras cuadrillas, como primer norma sacar el riesgo. Lógicamente estamos hablando de electricidad, estamos hablando de zonas que quedan muy vulnerables a cualquier tipo de accidente. Por lo tanto, una vez que se saca el riesgo, las cuadrillas vuelven, se hacen los análisis correspondientes para recomponer, en este caso, una obra. Prácticamente el TACA llevó seis días de trabajo, doble turno, con cuadrillas fijas ahí, para recomponerse, porque si bien a veces la vandalización no es tan elevada, vos tenés que, lógicamente, cambiar todo un sistema, que en este caso se decidió directamente hacerlo aéreo y, bueno, ya inclusive incorporamos iluminación LED en la zona. Específicamente en lo que es el pre-ensamblado, que le llamamos nosotros, son alrededor de mil metros. La zona afectada son unas 2.000 metros lineales, prácticamente, y 600 metros de cable en cada una de las columnas, más todo lo que es tablero, más todo lo que es la propia iluminación que se rompió directamente por las descargas. En este caso, desde que iniciamos el año, lamentablemente, ya llevamos una inversión de más de 20 millones de pesos, aproximadamente, en lo que es recomposición y restauración de los sistemas de alumbrado público, por hecho, específicamente, de vandalismo.